Un rindio homenaje a Amancio Amaro, presidente de honor del Real Madrid y una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial. Ganador de la sexta Copa de Europa, de nueve ligas y de tres Copas de España, y que logró con la selección española su primera Eurocopa en 1964 aquí en el Estadio Santiago Bernabéu. En este homenaje recordamos también a Jesús Pascual Babiloni, jugador del Real Madrid entre 1968 y 1970, ganador de una liga, una Copa de España. ¡Descansen en paz! ¡Descansen en paz!